Y como ingresan los chucitos elegantes Al compás de nuestra orquesta Mueve tus pasos, chucito elegante Gózala de una andada Alza tus brazos, chucito elegante Baila siempre a mi lado Mueve tus pasos, chucito elegante Gózala de una andada Alza tus brazos, chucito elegante Baila siempre a mi lado En tu careta ocultas la tristeza De haber amado y salir lastimado Esas vivencias que te dejan marcado Esos amores sin ser correspondidos Detrás de tu careta Ocultas la tristeza De haber amado Y haber sufrido por amor Mi chucito, chucito elegante Mueve tus pasos, chucito elegante Gózala de una andada Alza tus brazos, chucito elegante Baila siempre a mi lado Baila siempre a mi lado En tu careta ocultas la tristeza De haber amado y salir lastimado Esas vivencias que te dejan marcado Esas vivencias que te dejan marcado Esos amores sin ser correspondidos Mañana será otro día Debes saberlo Despierta Otro amor ya viene a ti llegando Confieso Te estoy amando tiempo en silencio Nuestro amor Te sanará todas las heridas Mañana será otro día Debes saberlo Despierta 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 Otro amor ya viene a ti llegando Confieso Te estoy amando tiempo en silencio Nuestro amor Te sanará todas las heridas Y para los chucitos Y para los chucitos jautinos Jam producciones Con sentimiento Escucha Y siente La diferencia La diferencia Ya obviamente La diferencia La diferencia Ha